Esto de aquí ya es de loco, llevo solamente 3 días en la plataforma y ya he retirado 15,68 dólares ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis increíblemente bien El día de hoy voy a presentar un juego NFT que está pagando realmente bien De hecho lo habéis visto al principio de este vídeo Aparte estaros atentos en este vídeo porque os voy a regalar más de 60 dólares directamente para vosotros Para todas las personas que me siguen a través de mi canal de YouTube Os traigo un regalo bastante importante Así que estaros atentos a lo que se viene ahora a continuación Y sí, antes de pasar a hablar del vídeo como tal Comentaros que estaréis participando en un sorteo de 5 dólares Solamente por comentar justo en la caja de comentarios Dejando comentarios como el que estáis viendo aquí Simplemente con eso ya estaréis participando Es importante deciros que tenéis que estar suscritos al canal Dejar un buen me gusta porque eso es fundamental Los ganadores de cada sorteo salen en el vídeo siguiente Es decir, en este vídeo de hoy vas a ver el ganador del sorteo anterior Recuerda que en la descripción de este vídeo te voy a dejar algo que es sumamente importante El cual vais a encontrar en mi comunidad de Telegram Que lo esté viendo justamente aquí En la cual vais a encontrar diferentes sorteos No solamente miedos, también de otros compañeros que los de contenido Que traen sorteos exclusivos para vosotros Así que accede directamente a ese enlace Y estaréis dentro de mi comunidad Del juego que lo haremos el día de hoy se llama Jurassic Land Y es un juego que lleva pagando bastante tiempo Es un juego bastante solvente Y aparte tiene un equipo bastante confiable detrás De hecho no es el primer juego que sacan Y todos los juegos que han sacado Absolutamente todos los juegos que este equipo ha sacado Ha superado con crecer los 300.000 dólares de pool Ahora bien, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero de nada tenemos que ir directamente a loggearnos Vamos a la página, al enlace que tenéis justo en la descripción Entráis directamente al enlace Y clicamos en loggear ahora Una vez clicado simplemente aceptamos el contrato Y recordar que este juego opera en la red de la Binance Smart Chain Por ende necesitáis si o si vuestra wallet de Metamask Como cosa importante vais a ver aquí diferentes casillas Para vuestros soldados y vuestros dinosaurios Yo voy a explicar más o menos todo como funciona Y los beneficios que tiene Y también los costes de cada uno de los NFTs Pero lo primero que tenéis que hacer Es obviamente dirigiros a vuestra wallet Para transferir los fondos de vuestra wallet de Metamask A vuestra plataforma del juego de Jurassic Land Para ello simplemente nos dirigimos al apartado de nuestra wallet Clicamos justo aquí abajo Una vez aquí simplemente vamos a hacer el depósito ¿Cómo lo ponemos? Directamente ponemos el importe que vamos a depositar Yo en mi caso he hecho un depósito de 800 dólares Y voy a depositar 3 dólares más para que veáis como funciona Ponemos el importe y clicamos en depositar USDT Se abrirá de manera automática nuestra interfaz de Metamask Y simplemente le damos a confirmar Una vez realizado este paso de aquí Simplemente esperamos el tiempo entre 1 y 3 minutos Para que se procese nuestra transacción Así que mientras esperamos la transacción Vamos a proceder directamente a enseñaros cosas importantes sobre este juego Primero que nada vamos a hablar de nuestros NFT Que vienen siendo directamente nuestros soldados El mínimo de soldados que vais a poder adquirir Es una cantidad de 4 para poder jugar Pero vais a encontrar NFT por un valor de 2 dólares Y NFT por un valor de 400 dólares Y justo en la parte de producción vais a ver exactamente Cuánto vais a recibir por cada NFT diariamente Sin contar un porcentaje bastante bueno Que voy a explicar también a continuación Pero primero vamos por la parte de aquí El que cuesta 2 dólares te genera un céntimo diario Y tiene una durabilidad de 200 días Por otra parte el de nivel 6 Tiene una producción de 2 dólares por día Y tiene también una durabilidad de 200 días Aunque en un principio parezca que es poco dinero Es un proyecto que está pensado a largo plazo Pero aún así vais a poder multiplicar vuestra inversión Y esto se debe a que no solamente vais a ingresar dinero a través de vuestro NFT Porque también entran en juego bonificaciones muy importantes Que les explicaré ahora a continuación Pero primero que nada voy a adquirir Directamente para mí 4 NFT por un valor de 200 dólares cada uno Pero antes que nada recordar que al principio del vídeo Os dije que os iba a regalar cositas importantes en este vídeo Así que no te vayas de aquí Que te lo voy a explicar todo lo que viene para ti Totalmente gratis a continuación Para comprar nuestro NFT simplemente clicamos aquí En este apartado de aquí abajo verde Clicamos aquí directamente cuál queremos comprar Yo voy a comprar este de aquí Aquí voy a hacer la misma compra también 200 dólares La vamos a dar directamente aquí Otro más Y voy a comprar otro más Voy a comprar 4 de 200 dólares cada uno Una vez comprado voy a explicar Qué funciones tienen nuestros NFT La función principal de ellos Es directamente ir a buscar dinosaurios De cacería directamente Cazar dinosaurios Y traerlos para nosotros Cada dinosaurio que captura nuestros NFT Se van a poner en la parte de aquí Por cada dinosaurio capturado Vamos a ganar un 2% más de bonificación Sobre el importe que ya nos da Es decir Me traen un dinosaurio son 2% Otro dinosaurio son 4% Pero sin embargo si completamos una línea completa Nos va a añadir adicionalmente un 3% más Y para esto los cálculos son muy fáciles Simplemente multiplicamos 2 por 6 que hace 12 Más un 3% es un 15% adicional Aparte de estos 4 dólares Que recibiré cada día Y recordad que en la parte de aquí abajo Vais a encontrar muchos más dinosaurios Ya podéis ir sumando tranquilamente Cuánto es el porcentaje que vais a tener de beneficios Ahora bien Qué tenéis que hacer vosotros Como inversores o jugadores de la plataforma Simplemente entrar y hacer un clic Para enviar a nuestros personajes De cacería para obtener dinosaurios Para ello simplemente clicamos en iniciar Y ya está No tenéis que hacer nada más Pero tenéis que hacerlo cada 24 horas Y ahora chicos Vienen 2 de los premios Que voy a regalar directamente para vosotros De manera gratuita Y como este juego de NFT Es la bomba Y tiene mucha sostenibilidad Os voy a regalar directamente para vosotros 2 premios que vais a ver ahora aquí directamente Voy a regalar 2 equipos nivel 1 completos Para 2 usuarios que hagan lo siguiente Vais a ir a la descripción de este vídeo Vais a buscar el grupo de Telegram de Jurassic Land Y simplemente vais a hacer ese enlace Una vez que entréis ahí Se abría esta pestaña de aquí Le dais a seguir Que es sumamente importante Os unís directamente al grupo de Telegram Y vais a poner este apartado de aquí Que pone Archie NFT Me ha invitado Es importante que pongáis Hashtags Archie NFT Para poder localizaros directamente en el chat Y con ello poder realizar el sorteo Podéis poner Archie NFT Me ha invitado O Archie NFT Lo que sea Lo importante es que tiene que estar este hashtag aquí Porque si no nos podré localizar Para realizar el sorteo Una vez realizáis este mensaje de aquí Simplemente vais a mi comunidad Y ponéis aquí una captura Conforme ya has hecho el proceso Suficiente Con eso ya estás participando Y ahora vamos directamente con otro sorteo más que traigo para vosotros Aquí vienen 30 dólares para dos personas Es decir 15 y 15 dólares Y enseñaros que obviamente ya han llegado los 3 dólares que he depositado Y aquí viene el regalo para vosotros Os voy a dar 30 dólares Es decir 15 para un usuario 15 para otro usuario En la cual vais a poder jugar aquí con vuestra suerte Simplemente clicando aquí Cada tirada cuesta un dólar Y te puede tocar un huevo vacío O un huevo con cierta cantidad de dólares En este caso como yo he depositado 3 dólares Os voy a explicar cómo funciona Para que vosotros entendáis Una vez ganáis los 15 dólares cada uno Que son dos usuarios Total 30 dólares Simplemente vamos al apartado de comprar más Clicamos aquí Vamos a poner la cantidad de tickets que vamos a comprar Vale un dólar cada uno Así que directamente voy a comprar 3 tickets Una vez comprado Simplemente probamos nuestra suerte Clicando en este botón de aquí Y ya veréis que directamente Comenzará a rodar por todos lados Simplemente esperamos unos segundos A que pare donde se ha dividido Y aquí he ganado 2 coins Directamente 2 dólares más Fijaros que he invertido 1 dólar Y he ganado 2 Y como veis acabo otra vez de recuperar mi inversión Me acaba de regalar 1 dólar más Y en este caso de aquí he perdido mi dólar Y si quiero seguir jugando Pues simplemente voy a comprar más ¿Por qué? Porque tengo 3 que acabo de conseguir Simplemente le damos a comprar 3 tickets más Y volvemos a darle las veces que veamos oportunas Te puede tocar bastante dinero Como te puede tocar también perderlo Estos 30 dólares o 30 tickets Van a ser para las personas más activas Las 2 personas más activas Dentro de la comunidad de Jurassic Land Y ojo aquí que en este sorteo participan Todos los miembros de esta comunidad Todos los miembros pueden participar Y aquí os traigo directamente para vosotros Otro sorteo adicional Os voy a regalar directamente de mi bolsillo 10 dólares Ya sabéis que en mis vídeos Normalmente suelo regalar 5 dólares Por comentar, dejar un me gusta Y estar suscrito a mi canal En esta ocasión Para este vídeo En exclusiva Voy a regalar 10 dólares Para todas las personas que comenten Es decir Entre todas las personas que comenten Sacaremos un ganador Como lo hacemos siempre Pero en vez de llevarse 5 dólares Se llevará 10 dólares Han pasado 3 días Y vamos a ver un poquito El resultado que he obtenido de este juego Después de 3 días De haber iniciado directamente La compra de los NFT Y haberlos enviado directamente a trabajar Lo que salta directamente a la vista Aparte del beneficio que nos dan nuestros soldados Viene siendo este dinosaurio de aquí El cual me aumenta un 2% más El beneficio Recordáis que os dije Que cada dinosaurio da un 2% Y si completas la fila Te da un 3% adicional Es decir Este apartado de aquí Sería un 15% Más un 15% Etcétera, etcétera Así que vamos directamente A ver el resultado De 3 días trabajando con estos personajes Para ello simple Basta con ir a nuestra wallet Clicamos directamente aquí Y vemos que ha ganado En 3 días 16 con 16 centavos Estos 16 dólares Corresponden a 3 días de trabajo De mis NFT Y estos 16 centavos Corresponden al dinosaurio Que nos trajeron Que otorga directamente Un beneficio de un 2% Y para verificar que esté pagando Pues haremos directamente Un retiro Para ello simplemente Clicamos aquí En retirar ahora Pero hay una cosa importante Que requiere más o menos Entre 1 y 48 horas Para confirmarse el retiro Así que aprovecharemos En esta instancia Para ver exactamente Cuánto tarda En llegarme Este dinero Directamente a mi wallet Que si lo veis aquí directamente Vais a ver que tengo Pues ir a la parte de token Tengo pues 0 USD Ponemos el importe Que vamos a retirar En este caso Vamos a retirar El total Ok Clicamos directamente 16 con 16 Le damos directamente A retirar Y como habéis visto Justo en la parte inferior derecha Ha salido un cartel en verde Que no me ha dado tiempo A verlo En el cual pone directamente Que ha sido ejecutada La operación Y si vamos al apartado De retiro Que pone aquí Cash out Directamente la transacción De retiro Vais a ver que me tiene que llegar A mi wallet 15 con 68 centavos Y no sé si han pasado Prácticamente unos 5 minutos Y como veis aquí Ya está ejecutada La operación Nos pone directamente Completado Ahora vamos a la parte De aquí arriba Vamos a ver exactamente Si teníamos el dinero Vamos a ir a token Y lo veis aquí 15 con 68 Y bien familia Vamos directamente ya Con el ganador de sorteo Del vídeo anterior Para ello simplemente Nos dirigimos A nuestro canal de YouTube Bajamos al apartado De vídeos Y seleccionamos El último vídeo Que tenemos por aquí Vamos a clicar directamente En él Lo voy a pausar Para que no se escuche Doble Voy a copiar el enlace Que lo tenemos En la parte superior Y nos vamos a la aplicación Que utilizo siempre Que es la DPP Sorteos Primero que nada chicos Daros la enhorabuena A toda la gente Que está participando Y las gracias Sobre todo A todos los que están Dando apoyo al canal Y sobre todo A las personas que ganan Pues felicidades también Porque son bastante gente Las que ya ganan Y participan en este sorteo Así que vamos directamente A sacar al ganador Del día de hoy Filtramos como siempre Duplicados Vamos a darle a confirmar Y recordad que en esta parte De aquí Yo jamás hago ningún tipo De edición Tal y como sale El sorteo Es como sale Me equivoque O no me equivoque A la hora de hablar Tal y como sale Salió Así que el ganador sería Amaury8935 Pone Anótame hermano Saludos Anotado Y ganador Enhorabuena Así que si Podemos confirmar Ya a día de hoy Que este juego está pagando Y está pagando realmente bien Y aparte de esto Totalmente confiable Les dejaré todos los enlaces En la descripción Yo aquí me despido Os mando un beso Un abrazo Muchas gracias por estar siempre Pero siempre ahí Y nos vemos Como siempre digo En un próximo vídeo Chao chao Más aquí Más acá Chau Más acá ¡Gracias!